Si es amigos, hice un sorteo hace ya varias semanas donde iba a ofrecer, bueno, donde ofrecí una cuenta de Minecraft Premium para aquel que participara en el sorteo. Lastimosamente hubo gente que únicamente hizo spam, no siguió todos los pasos que yo di, así es que pues son poquísimos, son menos, creo que 100 personas las que participaron de verdad. Y que amigos míos, la próxima vez si quieren ganar, pues digan todos los pasos, porque si no, no tiene sentido. El caso es que hoy vamos a conocer el ganador en breves segundos, pero antes quiero hacer una pequeña aclaración. Si tú eres de otras personas que participó en el sorteo y no lo ganó, primero, esto es un azar, esto es algo de suerte, no es algo de que sí o sí ibas a ganarlo. Ya que si no ganaste, pues qué pena amigo, pero tampoco es como para que te lo tomes a mal, eso como primer punto. Y segundo punto, es que no ganaste, pues déjame decirte que hay una buena noticia, de aquí a un par de semanas o tres semanas, a lo mucho, estaré haciendo un nuevo sorteo de otra cuenta de Minecraft Premium, así es. Pienso hacer otro sorteo en un par de semanas, así que si no ganaste, no te desanimes, se vienen más sorteos y probablemente lo vas a poder ganar y vas a poder participar, pero recuerda siempre seguir todos los pasos. Luego de esta pequeña introducción, ahora sí, vamos con el video. Llegó el día, el tan esperado día en el que vamos a conocer quién es el ganador de esta cuenta de Minecraft, en la cual hice un sorteo hace como dos semanas o tres semanas. Hoy vamos a ver, hoy vamos a descubrir quién es ese ganador. Saben que yo no soy muy bueno animando videos, no soy un animador, de hecho si yo trabajara de animador me moriría de hambre, la verdad. Y vamos ahí a ver quién se la lleva, quién se la gana, vamos a ver, vamos a ver. Espero que se la gane alguien que la necesite, bueno, este tipo me sigue como así, bueno, creo que se la necesita, esperemos que la necesites amigo. Bueno, si no sale me pega un tiro, esperemos que no te pegue un tiro amigo, de verdad, te desea el corazón que no te pegue un tiro. Me siento aliviado, de hecho, me siento aliviado porque realmente si no la ganabas tú, pues te ibas a pegar un tiro y yo me iba a sentir mal de que tú te pegue un tiro por esto y me iba a sentir mal. Así que discúlpame, bueno, no discúlpame, me siento feliz de que te la haya ganado tú. En fin, no sé ser animador, no soy bueno animando las cosas, el caso es que te la ganaste amigo, felicidades. Ya sabes, contáctame por Instagram y ahí te voy a estar pasando pues lo que viene siendo el código. Y si tienes alguna duda de cómo canjearlo, pues también te lo voy a explicar mediante ese, pues eso, esa plataforma. Ahora bien, para los que no ganaron, permítanme decirles que no se preocupen, voy a estar haciendo otro sorteo más de aquí a un par de semanas. Porque insisto, esta es una forma de retribuirles a ustedes todo el cariño y todo el apoyo que me han dado durante todo este año. Así que si no te lo ganaste, no te preocupes, voy a estar haciendo un sorteo muy pronto, nuevamente otra cuenta de Minecraft. Así que vas a poder participar de nuevo. Es caballo DMC, gracias por tu apoyo, gracias por seguirme y espero que disfrutes de tu cuenta de Minecraft Premium. Y a todos ustedes que no lo pudieron ganar, insisto una vez más, no se preocupen que ya se vienen más sorteos para el canal en un par de semanas o máximo por ahí. Y muchas felicidades al ganador del sorteo, realmente espero que la disfrutes tu cuenta amigo. Y si quieren ustedes a veces que realmente entregue o no entregue la cuenta, vaya a mi cuenta de Instagram. Ahí voy a estar subiendo un story donde voy a mostrar pues la conversación con esta persona. Y después van a ver si es que realmente la entregue o no la entregue esto, como por si quieren aserciorarse de que esto es real o es útil. Si no, pues no hay problema, pero si pueden ir allá y verla. Si no, pues no hay problema.